... ¿En qué han desventido los dos juntos? ¿Tú cómo encuentras a este individuo y te fías de él? Bueno, es fácil, él te convence rápido. Lo que hace lo cumple. Eso lo testifico yo aquí, porque de aquí salió bendecido y tuvo una gala en el castillo que reventó. A ver, Vanessa. Pues la verdad que nos hemos juntado dos locos que quieren cambiar y revolucionar el mundo. Bueno, nos conocimos porque la Fundación Telefónica tiene un programa para jóvenes emprendedores. Y participé en la edición pasada con un proyecto que se llama Impulso y que quiere acercar la vivencia y el disfrute de la música a las personas con discapacidad. Y bueno, nos conocimos en Madrid y justo estos días hace un año, y en ese fin de semana, pues la gente... Es un programa que lo crea hasta los 26 o 27 años. ¿Asimilaste toda la información que él da en una hora o no? No, no, no. No, aquí la información la daban los jóvenes. Claro, nosotros teníamos que exponer nuestros proyectos y desde la Fundación Telefónica nos asignaban un mentor, que lo que nos ayudaría es un poco acelerar nuestro proyecto. Y bueno, era como una especie de... ¿Elección? Sí, era uno, claro. El speech elevator este famoso, y entonces ahí estábamos, había muchos jóvenes. Y a mí me enamoró el proyecto este. Y entonces le dije, yo quiero... Y además era alicante, dijo, yo quiero ayudarte. Bueno, ¿cómo llega esta inquietud a ti? Quiero ayudarte, eso lo dices siempre, pero hay veces que vas, tú quieres ayudarte, y haces que se implique en 3.000. Sí, bueno, efectivamente. Nada, pues he ido haciendo cosas dentro del mundo de... Siempre en el mundo de las personas menos favorecidas. Sí. Y luego lo he ido compaginando ahora con proyectos de innovación, lo que llaman start-up, que al final es un componente tecnológico, pero siempre con un calado social. Y de ahí, pues hace un año que estivo en ella. Bueno, Vanessa, tú el 3 de diciembre, ¿qué va a pasar el 3 de diciembre? Porque aquí yo he leído en el briefing que me habéis mandado, Día Internacional de las Dicientas Capacidades, cambiáis el vocabulario. Y bueno, lo que consiste el 3 de diciembre, yo ahora mismo trabajo en la Sociedad Musical La Paz. ¿De San Juan? De San Joan de Alacant. Y bueno, para el 3 de diciembre hemos montado una gala de música inclusiva, en la cual participan ciertas asociaciones del pueblo y de acreedores. ¿Qué es música inclusiva? Pues música inclusiva, lo que nosotros estamos montando es, muchas veces se hacen galas benéficas y actúan otras bandas, o actúan otros grupos que al final no son los propios chavales de la asociación. Y hace tiempo que nos surgió esta idea y yo dije, no, es que eso no puede ser. Vamos a hacer una gala en la cual participen los chavales de esa asociación. Lo que ha hecho Vanessa, me lo contó hace 3 meses, dije, Vanessa, a muerte. O sea, yo la ayudé un poco a abrir las puertas, pero la verdad es que eso ha trabajado prácticamente ya toda. ¿Tú tienes que enseñar a alguien a tocar el oboe? No, la verdad es que lo hemos enfocado bastante en instrumentos de percusión. Ya lo pensabas, ¿eh? Sí. Porque luego es un poco más complicado y hace falta más años de estudio. Pero estamos yendo esta semana a distintas asociaciones que participan en la gala. Estamos ensayando con ellas una obra que hemos elegido entre el departamento técnico de esa asociación y la sociedad musical La Paz y entre todos hemos montado un espectáculo que combina danza y música. En algunas asociaciones hay una parte que a lo mejor es puramente danza y hay otras que, por ejemplo, hay una asociación que su grupo tiene clases de música y tocan la armónica. Entonces lo que consiste es que las flautas de la banda acompañan esa actuación. Un poco sumando a lo que ha dicho Vanessa, lo potente de este evento, cuando decimos que es inclusivo, es que es un evento, es un festival de música que organiza el Ayuntamiento de San Juan de Alicante. Tocan cuatro grupos y entonces el primer grupo es el sumamos todos. Es decir, van a haber siete actuaciones, pero actuaciones, como decía Vanessa, donde ver chavales tras las asociaciones, va a haber gente joven, va a haber boy scout, va a haber abuelitos, va a haber músicos profesionales, es decir, inclusión. O sea, algo que va a ser precioso. Y no es un evento al sumo de gala benéfica para... No, no, es un evento para la gente de San Juan. Y la gala se enmarca dentro del festival Culture Help. Que está todo dedicado un poco al mundo de las asociaciones y del ámbito social. Sí, lo he visto, Culture Help. Culture Help simplemente significa... Es un festival de cultura para ayudar a las asociaciones. Tenemos un tiempo estimado de duración de cuánto, de festival. De una hora y media. Una hora y media es la parte que nos toca... Si veis las horas, a las seis empieza nuestra gala, que es todos sumamos, y a las siete y media empezaría el siguiente grupo. Como si fuese un festival como el Arenal Sound o ese tipo de festivales, pero en San Joan. Sí, sí. Y nuestra gala, todos sumamos, es la que abre el festival. Y sobre todo, perdón, Pepe, que se lleven... Aquí lo importante de este evento no es que traigan, no. O sea, que se lleven el concepto de que tenemos que empezar a... O sea, hay que dejar de usar la palabra discapacitados para seleccionar a mil millones de habitantes en el planeta. ¿Y por qué? Y voy a ser rápido. Es decir, hace 34 años era necesario diferenciar a ese segmento de la población como discapacitados, crear el Día Internacional para dar visibilidad. Es decir, para... Y se han dado pasos enormes en cuanto a la segregación, en cuanto a la exclusión, y hay mucho hecho en integración. Pero ¿qué pasa? Que toda esa evolución, la palabra, el concepto de discapacidad, no ha ido evolucionando. Y hoy, Pepe, es decir, discapacidad, lo cojas por donde lo cojas, es una persona que tiene una dificultad para hacer algo en concreto. Yo soy discapacitado. Lo que pasa es que... Y tú también, y con unas gafas... Solucionamos la discapacidad. Es decir, hay un grupo de segmento de la población que necesita más apoyo y menos puntual. Muy bien. Entonces, hay que empezar a utilizar palabras, personas con discapacidad diferentes. Exacto. ¡Hasta la próxima, señor José! ¡Hasta la próxima, señor José!